Guau, 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 guau. Hola. Ok, ahí está. No, esto por acá. Esto por acá. Si ven que los FPS bajan mucho, me avisan y... quito el VR, el VTuber Studio. Estamos en directo practicando para Chupaland. ¿Vienes? ¡Pum! Hola, hola, Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo tiernito, todo panzones. Ok. Ok. Déjame compartir. Déjenme compartir, 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 compartir contigo con amor. De perro penchoncho, de perro penchoncho, muy bebé, 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 bebé. Ok. Para, pa, 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 arte por... ¡Pum! Y F. Hola, chicos, hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Chumpamland. Sí, este es el mapa que vamos a crear, que vamos a utilizar para hacer el evento. ¿Hambro y miedo? Viejo, literalmente tenemos tres días de evento a partir de mañana. Ponte el día. Yo estaba viendo el narrativus. ¿Qué pasó? ¡Papito rico! Pansenlen, pansemlen, chimtromlom, chimchimtromla. Ya doce más un meses con el señor Perrito en Taza. Gracias, Mr. Leviatán. Muchas, muchas gracias. Dame un segundo, voy a habilitar para que se puedan leer sus mensajes. ¿Cuándo es hoy, Leo? ¿Crees que te la chupen hoy? Mañana. Chupalán comienza mañana, a partir de las 5 de la tarde, hora del Perú. A partir de las 5 de la tarde, hora del Perú, del día de mañana, que será como 4 horas México o algo así, iniciamos con Chupalán. Senkumon, bienvenido. Donde 8 streamers se tendrán que luchar mutuamente para intentar chupármela. ¿Las reacciones? Hoy no hay reacciones. Hoy solo mamamos. Hoy haces stream en la noche. Podría hacer stream en la noche, sí. Tremendo trailer, lo sé, ¿verdad? Ha quedado muy guapo. El día de hoy vamos a ir entrenando un poquito. Hola, Leo. Hola, Chil. Vamos a entrenar un poco y vamos a matar voces. Vamos a ir por voces. Leo, muéstranos el castillo de Chupalán. No. No. El castillo va a ser una sorpresa. No se los voy a mostrar. Está muy bien hecho. Y tiene un montón de cosas muy guapas para arruinarles la sorpresa. Solo les voy a decir dónde está. Ah, y es aquí. ¿Tiene forma de perrito? No, no tiene forma de perrito. No tiene forma de perrito. Pero debería. Hazlo por nosotros. No, no va a haber adelanto del castillo por ahora. Quizás al final si me convencen. Pero ahora no. ¿Tiene forma de pene? Ojalá. Hola, aquí empieza la fila para chupársela a Leo. Básicamente, sí. Básicamente, sí. ¡Hazlo o moriremos! Será al final. No pasa nada, baby. Porque créanme. Han hecho un excelente trabajo. Zuckstrer, que va a ser mi guarda de espaldas. Ha hecho un excelente trabajo creando ese castillo. Es, de momento, su ópera magna en este juego. Va siendo su obra maestra. ¿Cuántos participan? Son ocho personas. Fuel, Gappa, Kurooni, Raccoon, Misra, Nigromante. ¿Qué juego es este? Estamos en Chumpamla. Nigromante, Lunaria, Gappa. Sí, con Gappa. La ardilla Raccoon. Yes. Las racumbias. Ella estará allí. Es, Fuel, Not, este, alias, este, Belsina. Eh, Gappa, Misra, Kurooni, Nigromante, Lunaria y Raccoon. Lista completa. Gappa de edad. El día de hoy me voy a dedicar solamente a cazar bosses. Los bosses son muy guapos y cada uno tiene una habilidad especial. Así que tengo que matarlos. Pero para hacerlo tengo que terminar el estúpido tutorial. Así que voy a hacer esto rápido y seguimos. Notcubet. ¿Not será la nueva Torcubet? ¿Quién sabe? Sería a través de Plot Twist, eh. ¿Intentarás que Belsen te la chupe? No, Belsen no. Eh, lo dejé muy en claro. Esta vez, este, eh. Como es mi primera vez que estoy haciendo algo así, no voy a aceptar españoles de momento. Que un par de ellos me escribieron para ingresar y les tuve que decir, sorry, no puedo porque no es Spanish People. Guay, Leo. Porque no quiero tener problemas con el horario. Es la primera vez que organizo un evento de estas magnitudes y no quiero tener problemas con el horario. Así que, si sale bien, puede que la siguiente edición tengamos invitados de Españita. Pero, para iniciar, vamos chill. Vamos chill. Racismo, otra vez los españoles. Así, así es como se siente. Ja, 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 ja. Hazlo, Ibai. Digo, Leo. Ah. Pues ahí va. Pues ahí va. Por lo menos, eso es lo que yo he decidido. Los honorarios te matan. Los horarios te matan. Sí, y pues necesito que todo el mundo esté conectado a la hora. Por lo menos los más posibles estén conectados a la hora. Así que, eso. Eso. Para no tener que maniobrar con el horario de Europa, pues, no Españita el día de hoy. De nuevo, chicos. Si dan un gran apoyo. Si dan un gran apoyo. Prometo. Prometo. Que va a haber una segunda edición. Lo prometo. Prometo. Que va a haber una segunda edición. Con Españita People. Si Penchon Chupalan termina siendo un éxito. ¿Peru York? Sí, Peru York. Qué bien hechos de este juego, por Dios. Ahí va. Listo. Ah, tengo que colocar todo esto porque si no, no me deje ir a matar voces. Entonces, esto, bracero de niebla. Esto, un poco más de piedra. No te creo. Oye, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Les dije, vamos a hacer Chupalan. Y estoy haciendo Chupalan. Estoy cumpliendo todas mis promesas que dijeron. Leo, no cumple sus promesas. Aquí estamos. Quiero un voto de confianza. Una última vez. Me lo merezco. No puedo construir aquí. Y otro compromiso. Me lo merezco. Ah, fuck. Construye e interactúa con una cerrería. Fuck. Nel. Lo saben. Saben que me lo he ganado. Uf. Y la promesa en la tercera parte del video de los marines espaciales. Lo voy a hacer. Pero estoy yendo en partes. Les prometí el VR. Compré el VR. Les prometí que vamos a hacer el baile con traje de furros. Esta noche hacemos el baile con traje de furros con Luna. Les prometí que iba a hacer Chupalan. Estamos haciendo Chupalan. Por cierto, chicos. Esto es un proyecto futuro. No sé si les gustará. Pero. Si yo hiciera una pool de dinero. Como lo hicimos con el VR. Pero. En vez de VR. A ver. Si yo hiciera una pool de dinero. Para financiar lo que va siendo. Un juego. Estilo Puppet Pulse. De Julio. ¿Ustedes lo apoyarían? Que esto lo quiero decir más públicamente en un video grande. Pero ahí va. O sea. Si yo hablara con los creadores del Puppet Pal. Y me dijeran. Pues tienes que pagar esto para que te hagamos un mod. Del perrito Penchoncho. Con Luna y todo el resto. ¿Ustedes me apoyarían? Del Snoop Game. Al fin. Coño. Ah. Chichotas. Yeah. Yeah. Yo no tengo dinero. Ay. Pero que rico me dieron cuando. Ay. Que rico me dieron. Cuando pedí el VR. Maybe. No puedo. Soy Beneko. Ay. Dios. Pobrecito. Votación. Nah. De vez en un momento. Hola. Suks. Ella es la que estuvo construyendo el castillo. Y va a ser mi guardaespaldas durante la aventura. Está rotísima. Por cierto. Joder. Leo. No puedo. Soy de Caracas. Ay. Dios. Solo te sale en tanguita. Acaba de comenzar. Por cierto. Hola. Kuro. Omlam. Kumrum. ¿Cómo estás? Yo no aguanto. Soy argentino. Irónicamente. Mi. Este. Mi Sugar Daddy. Es argentino. ¿Se van a besar o solo chupar? Un poco de esto. Un poco de aquello. Hola. Voy a la guardaespaldas con arma de hierro. Yes. Yes. Recuerden que van a tener tres días para intentar cazarme. Tres días. En tres días tienen que llegar a hierro. Si quieren. Si no llegan a hierro. Pues chupalan. Se hizo canon de golpe. Tururu. 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 Así que. Esto fue el chupalan todo este tiempo. Facilito. A ver. No tienen que llegar a hierro. La otra opción es aliarse entre ustedes. ¿Sabes? Qué mal chiste. Bueno. En mi partida estoy sacando armas con radiante. Pues ahí va. Hola perrito. Hola chat. Hola Scrappy. Bienvenido. Lo que no sabes Leo. Es que yo soy el chupalan. Pues sí. Es lo que voy a decir. Si alguien logra chupármela. Me ganaste. Ahora tú eres el chupalan. No se suponía que eras tú contra todos. Yo y un guardaespaldas contra todos. Somos dos personas contra ocho individuos. Altamente sensuales. Y económicamente necesitados. Así que eso. Bueno. Salvo Mirra que tiene más dinero que todos juntos. Pero tú me entiendes. Ahí va. En la segunda edición hay que chupársela al ganador de la primera. Me gusta tu idea Bob. Me gusta como piensas. Y Leo. ¿Cómo haremos que chupalance un éxito? Bueno. Si asisten allí. Y este. Si me divierto. Principalmente. Si veo que la gente le está pasando muy bien. Prometo hacer una segunda edición más adelante. Lo podremos convertir en una tradición de Halloween. No sé. Piénsalo Bob. A ver. Estos son los únicos. ¿Qué voces más hay? Es que solo me dan objetos. No quiero objetos. Quiero poderes. Hechizos. Todos me dan hechizos. Voy a tener que matar a todos. Voy a tener que matarlos a todos. ¿No tienes un caballo para mí? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Dinero para proyectos tipo Snoop Game? Cállese y todo mi dinero. Sí. Sí. Y ahora. Eso sonó a una idea de Leo. Pero de hecho ya hablé con el equipo. Así que. Ellos están esperando que yo dé la orden. Por lo tanto. Si ustedes me dicen. Sí Leo. Te apoyamos con dineros. Les doy el visto bueno. Hacemos un crowdfunding. ¿Quién es tu guardaespaldas? ¿Sux? ¿Una amiga? O sea. ¿Intentas hacer una novela visual? Sí. Precio. 500 dólares. Yo pongo la mitad. Ustedes ponen la mitad. Pongo una meta Leo. Lo pondré más adelante. De momento simplemente les estoy preguntando a ustedes para ver qué opinan. ¿Zook? ¿En serio? ¿Por qué? Es temático. 3 me quiere por X50. ¿Que necesitas dinero para un proyecto tipo Snodgame? Sí. Calle ese y tome mi dinero. Ahí va. Hasta ahora. No he probado estas armas. Uf. Puedes cambiar de armas, ¿eh? No tienes que ir con una sola. Ah, hora de chupar. Leo, ¿en directo jugarás a Space Marine 2? Sí. Una buena chupada mañanera siempre me das el día. Sí. Leo, ¿de eso va el juego? Tengo un nuevo hechizo. Maravilloso. Tengo que ir coleccionando hechizos. Así que el día de hoy, cacería de voces, baby. Cacería de voces. Todos se mueren. Buena chupada. Gracias. Me lo dicen muy seguido. Perrito Penchoncho. ¿Qué juegas hoy? Estoy practicando V-Rising para Chupaland. El evento de chupadores y mamones para mañana. No, de hecho. Mira, en el anuncio de V-Rising. De los participantes del evento. Iba a poner, este... ¿Mamones nuevos? Pero Luna me dijo, no. Hace pasarse un poquito. Así que lo cambié a participantes nuevos. Leo, ¿tienes editor? Sí, tengo, de hecho, dos editores. Me están ayudando mucho. Hacen un excelente trabajo. Gran evento para mamadores. Sí. Dios. Kree va a sacar tanto material en SP de esto. Pues sí. Va a ser la Navidad adelantada para todos aquellos que me hacen rulles de cuatro. Ahora que lo pienso. Tienes razón. No me había detenido a pensarlo, pero sí. Sí, 10 de 10. Si encuentro al inquisidor, lo mato, ¿eh? Hay un inquisidor caminando por toda la zona. Él está vagabundeando. Vagabundea, vagabundea. Y, pues, si lo matas, tú le puedes conseguir un objeto muy early game. Muy, muy, muy late game, perdón. ¿Para dónde estoy yendo? Ah, ok. Ya me marcó suks. ¿Por qué no lo escucho? ¿A quién? ¿A mí? Hola. ¿Me escuchan? Un árbol que habla. Hola. ¿Me escuchan? Los dice de última hora. Leo duerme en una bolsa de mayonesa que, según él, le da poderes sexuales. Una tacita llena de mayonesa, perro. Y sí funciona. Yo sí te escucho. No, sí, sí. Sí te escuchamos, Leo. Entonces, ¿qué pasa? Que veo a gente que dice, no escucho. Mute. ¿Mute qué? Por cierto, para ser más temático el Chupaland, vamos a utilizar el chat dentro del juego. Tiene... ¡Hola! Tiene micrófono integrado. Así que eso. ¡Hola! ¡Hola, lagatán! No era una tacita de cum cuando se hizo mayonesa. La mayonesa la consumirá todo. Es lo único que realmente perdurará con el tiempo. Yo soy mayonesa. Tú eres mayonesa. Todos somos mayonesa. ¿Qué es la mayonesa si no es la sangre de Dios? ¡Duelo de giras! Los bosses son muy cool. Pero yo estoy con armadura LED gate. Y este es un muy early game boss. Venga. ¡Ja, ja, 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 ja! Son Beyblades. ¡Sí! ¡Ah! Nuevos poderes. ¡Caos! Ahora puedo hacer... ¡Esto! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Estos tres fuera. Vamos a nivel 27. Este tiene que estar en la zona... A ver, Sux, márcalo, please. Ah, botón equivocado. Espero que eso no me pase en el evento. Sería muy malo si eso me pase en el evento. ¿A quién buscas? A todos. Todos van a morir. Todos terminarán siendo chupados. ¿Tú sabes qué pasará, Leo? Horrible. Sí. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Todos serán... Todos terminarán siendo chupados. De una forma u otra. Ok. Seguiré a Sux. Ok. Necesito conseguir un caballo. O sea, la forma furro es rápida, pero un caballo es mil veces más rápido. ¿Hay permadeath? Si mueres, puedes iniciar desde cero. Bueno, no desde cero. Conservas tu armadura y tu equipo. Pero este se va a lastimar muy fuerte. Va a servir mucho daño. Y puedes perder los recursos que tengas encima. Y si tienes algún buff o te gastaste tu tiempo en una poción y mueres, pierdes el efecto de la poción. Recuerdo la primera vez que me enfrenté a esta cosa, eh. Era muy difícil de vencer. Por suerte, soy... Demasiado... Bueno y fuerte. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, qué guapos son los bosses de este juego. Dios. Esquidush. Goti. Honestamente, no entiendo por qué no hay más personas jugando esto. Te lo juro. No lo sé. Está muy bien optimizado. Tiene un montón de cosas interesantes. Bastantes bosses. Un sistema de construcción divertido a más no poder. No lo entiendo. ¿Por qué esto no es el nuevo Minecraft? Está carísimo. Cuesta 20 dólares. No está tan caro. Ok, un nuevo poder. No me esperaba matar al cerdo, pero ahí está. Perfecto. A nadie le gustan los vampiros. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! Aleja tu caballo. ¿Dónde están? Easy, bro. ¿Dónde está? 20 dólares no es mucho. Dile eso, hombre. Bien, hijo. Hola, pero... Hola, bienvenido. 20 dólares. Ok, ya. Pero puedes agarrarlo a mitad de precio incluso si sabes buscar dónde. Ok, vamos allí. Ya, pero esta ya se la había chupado. Lo sé, Suxto. Sé que tienes una gran experiencia chupando cosas en este juego. Leo, ¿los DLCs de qué tratan? Los DLCs son gratuitos, por cierto. Los DLCs son completamente gratuitos. Pero hay DLCs de compra en el juego. Esos son cosméticos. Los propios creadores dijeron que eran simplemente un agregado si querías apoyar a la compañía con algo de dinero extra. No son necesarios para nada. Todos los DLCs de este juego son completamente gratuitos. Leo, ¿tuviste en cuenta otros juegos para hacer una serie de Chupaland? No, solamente V-Rising funcionaba para hacer una serie de Chupaland. Un poco, sí. No te voy a mentir. ¿Para qué te digo que no? Espera, Suxto. Vamos a matar a este, ¿no? ¡Hola, Leo! ¡Hola, Sam! Leo, ¿y cómo te sientes para mañana? Preparado. Fresco. Listo. Tengo un montón de ganas de que llegue mañana. Muchísimas ganas de que llegue mañana. Lo admitió. Admitir que, o que... Ay, es verdad. Ah, espera. Que para acceder a este lugar tenías que reventarlo con una... Con TNT, si mal no recuerdo. Apuesto que fue el ganas. A ver, chicos. ¿Cuáles son sus, este... Predicciones para el evento? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Quién cree que va a morir primero? ¿O se va a rendir primero? Porque si bien no hay permadeath, alguien va a frustrarse. Hay guadañas de armas, si hay que tienda a comprarlo. ¿Qué? ¿Hay guadañas de armas? Si hay, me tienda a comprarlo. Claro que sí, míralo. Hay guadañas, pistola, martillos, hachas, espadas, armas de puño, ballestas. También hay varitas, creo. ¡Incruders en el campo! Este fue el primer boss que me mató. Sus habilidades de trampa son muy rotas. Listo. Oh, ya lo están chupando. No es el día de hoy. Simplemente practico para mañana. Mueres a la primera por un error de tu teclado y en la noticia saldrá. Pendejo no dura nada en su propio evento. Ay, se escucha como un chiste. Pero podría ser una anécdota. Sí. Ok. Espera, espera. Ya lo maté. Matamos a los dos. Perfecto. Vamos ahora por Clive, el piromántico. Bueno, pirómano. Coño de la madre. Sutil diferencia. Si mal no recuerdo, Clive está por acá. Allá. Ok, ya me lo marco. Hola, perrito penchoncho. Hola, Franco penchoncho. Es mejor escapar que morir en la primera. Sí. Escapen, chicos. Si no pueden con algo, escapen. Porque en este juego, si te matan... A ver. No hay permadeath. Este juego no tiene permadeath. El evento vas a poder intentarlo todas las veces que quieras. Pero, en este juego, no importa cuántos enemigos mates. Tu nivel no viene de los enemigos. Viene de la armadura que uses. Que sigue en bajo uno. Me quiere por X50. Hola, que sí. ¿Ya te la chuparon, Leo? Aún no. Pero casi. ¿Hay cefo? Esto es lo más cercano que haya cefo. No pudo resistirse. Sux. Tienes un sabor. Supongo que es uno. A ver. ¡Oh, no! ¡Me la están chupando! Ahí va. Hola. Hola, Donovan. Listo. Tenemos un... Una alianza de sangre. Sangre de perro, básicamente. Leo, ¿me recomiendas comprar Darkest Dungeon? Si te gusta el dolor, sí. Mejor chupa la mía. ¡Claro! Por supuesto, Malady. Oh, no. Me volví un Redditor. Leo, ¿quién crees que sea el primero que intente ir por ti, pero falle? Lo más probable es que sea Kuro o Misra. Quienes intenten ir primero por mí. Es un pacto. Salió el sol. Oh. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. ¿Seguro que es allí? A Leo le gusta chupar. De eso va el juego, sí. Vamos a lejos a la lengua. ¿Creen que sean como los vampiros de Billy y Mandy? Que en plan de mete los colmillos y luego hace... Colmillos y... Algo así. Vas a caer, Leo. Me lo han dicho tantas veces. Y aquí estoy. Como nuevo. Encaje y lame. ¿Sí? Leo, ¿las reglas hay alianzas? Pueden haber alianzas de hasta dos personas. Para no hacerlo tampoco tan difícil para nosotros. Que no exageremos. Pero ahí va. De hecho, ya algunos en el grupo definieron sus equipos. Ok, puede que le esté jugando un poco al vergas aquí. Pero, ¿quién no le juega al vergas? ¡Ah! Primero acabemos con esos tipos. Vamos con calma. Golpe, retrocedes. Golpe, retrocedes. Golpe, retrocedes. ¿Qué pasa, Leo? Llamé a toda la maldita... A todo el maldito campamento. Y es de día. Lo cual es no bueno. Es todo lo contrario de bueno. Pero lo que sí es, es divertido. F***. Ahora qué buen sistema de sombras tiene este juego. Está muy bien hecho, es muy divertido, eh. Bien chupado. No hay conocimiento adecuado. Eso fue divertido. Y ahora tengo... Doble dash. Cool. Ese otro, si te sigue, va a ser una guardia de espaldas. Sustra es mi guardia de espaldas. Imposible de rastrear. Ah, la rata putrida. Sí, ese tipo es un poco jodido. Ya amastamos al nigromante. Por lo que ahora tenemos que ir por... Polar a los... Caminadas. Sí sé dónde está esta tipa. Está en el bosque de arriba. De algunas cosas me acuerdo aún. ¿El Uriel? Sí. Miedo a morir, ja. El que tenga miedo que no chupe. Exacto. El nigromante. ¿Qué le hiciste? Ja, 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 ja. ¿Qué no le hice? Chúpamela. Ven aquí, inténtalo. Lo único que la rata putrida es necesario un corazón inmaculado. Sí, pero me da pereza hacer todo el procedimiento hasta que salga. Y solo te permite convertirte en una rata que ni siquiera sé qué tan bueno es. El nigro. Jefecito, ¿ya mató al señor negro? Casi, pero aún no. Dejen de antojar e inviten. Miren, si les gusta la serie de V-Rising, les prometo hacer una ya un poquito más larga desde cero con su ex y quizás invite a alguno de ustedes. Pero tampoco prometo nada porque si es que se invito a dos, el resto va a estar en plan de yo también quiero entrar a chupar. Y pues no va a ser posible. No puedo hacer que entre todo el mundo porque el servidor es de máximo 40 personas. Fuck. Coño de la madre, pensé que podía arrastrarla. Ahí va. ¡Wow! ¡Sombra alfa no pudo resistirse! ¡De pugato duro! ¡Dónde está! Ahí está. No hay tanto para chupar. Descuida. Es porque estamos en nivel muy alto, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! Listo. Ok, el oso. Sí recuerdo dónde está el oso. Me gusta más este poder del caos. También tengo que elegir, ¿eh? Tengo que elegir con qué magia voy a ir. Podría ser un nigromante o un mago del caos. Un mago del caos podría estar bien. Sangre es bueno para hacer parries, pero es muy básico. Vaya contra Ja de la caza vampiros, pues. Podemos. Seguro que podemos contra Ja de la caza vampiros. Lo voy a piratear. Pero no vas a poder jugar con las personas. A ver, el mapa en solitario está muy guapo, pero jugar con gente es lo que hace eso, que sea una verdadera maravilla. El nigromante. Llámate al nigro. Llámate al nigro. Pero, por favor. Quiero mantener mi canal. ¡No! ¡Sacé play! ¿Sí? Nunca antes chupar había sido tan... Bueno para un juego. Cuidado con el oso. Ahora me lo dices. Ok, vamos a tener que irnos un poquito lejos. Si queremos llegar al campamento del oso raro este. ¿Dónde estaba? ¿Tú te acuerdas, Sux? ¿Dónde estaba el oso? ¿Dónde se le chuparon al nigro? Sí, se chuparon al nigro. Draco Azul, bienvenido. No pudo resistirse. Número chistoso me se escapa. El oso está en una cueva al este. Vamos a ir allí. Aquí puedes comerciar con la gente, pero no tengo dinero ni la habilidad para convertirme en un humano. Si consigues la habilidad para convertirme en un humano. Easy bro. Puedes seducir féminas o masculoides para que te acompañen a tu casa y se vuelvan tus esclavos. Es una opción. ¿Cómo me hago para unirme a la guild de Albion? Soy prestigio 7000 sagrados. Ja, 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 ja. No reacciones. Igual, menos 300 viewers. No pasa nada. Tengo que practicar. Dios, es mi evento. Tengo que estar listo y preparado. Y tengo que conseguir todas las habilidades posibles para poder enfrentarme a los que van a desafiarme, boy. Debe pasar. Soy un gamer alfa. DarthBlade99 no pudo resistirse. Hola, Leo. Hola. Ya casi un año cara sonriendo con gafas de sol pregunta. ¿Todo bien con Nequito? Sí. En el narrativo si en Pemchocho Project casi no habló cara pensativa. No, está bien. Mecánica para obtener sims. Sí. Yo ni he jugado. La chamba es dura, pero en la noche me hago pro. Bueno. Esta cosa es muy adictiva, eh. Muy, muy adictiva. Una vez que inicias, te cuesta bastante dejarlo. Tendremos que rolear y llamarte amo o te seguimos diciendo puj. Fuck you. No soy un puj. Tenemos que... Ahí va. ¿Por qué se rió? Si soy prestigio 700, puedo buscarme como... Ahí va. Sigamos. Díganle su chuposidad. Me gusta. Mamongestad. Tiene su encanto. Y tu castillo. Aquí. Está hecho. Y Dios santísimo bendito. Vaya... Vaya hermosura de castillo, eh. Vaya belleza de castillo. Ya matamos a este tipo. Por cierto, si matas a un boss, no jodes a otra persona en plan de ya no vas a poder conseguir ese poder. No, el boss va a reaparecer, pero toma un tiempo. Toma un tiempillo. Por lo tanto, la persona que mate al boss primero, pues va a tener ventaja. Pero el resto va a poder alcanzarlos. Harta reference. Sí, me alegra que muchos estén captando la referencia. Te gusta la fusión en el juego, eh. No tengo caballo. Fuck you. Shut up. Porque no puedo moverme más rápido. Como el rey helado. No. Que no, Leo. ¿No es el perrito de petalo? No, no sé qué es eso. En lugar de Vlad Tepes, es Vlad Chupete. Ja, 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 ja. Barap, 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 barap. Bien. Buena esa, Calamardo. ¿Cuántos millones de poder tienes? Yo tengo 40 millones en el Rise of Kingdom. Solo... Solo así he podido elegir a los verdaderos participantes de Chupalanta. Porque Susi tiene caballo y tú no, ja, ja. Porque ella se embeció muy fuerte con el juego y fue a la zona de caballo. Esta es la zona inicial. La zona donde están los caballos son las granjas de Doomlay. Que es ya Midgame. Todo fuera de las granjas de Doomlay es... A partir del bosque maldito diría yo que es Ledgame. Nunca he ido al sur de Gloomrot. Ni al norte de Gloomrot. Dije 40 millones. F***ing casuals. Vamos por los caballos. Sí. La vuelta que te diste. Sorry, sorry, sorry. Tenemos que ir a Grumrot más adelante. Envidia. Invita a Azúcar, Oficio Narrativo, John Penchocho Project. No, Susi todavía no es VTuber. Cuando se vuelva, puede ser. Uf. Joder. Había olvidado que él hacía eso. Tengo que acordarme que puedo hacer... Parry. Carajo. Oh. No sabía que podías hacer eso. ¿Te respondió J. Gulen? No. No. Medio esquive. Ok, ok. Ya, ya, ya. Puedes hacer eso. Está destinado a ser VTuber. Es el presidente de China. No lo veo comiendo miel y utilizando una camiseta roja, así que no. ¿Listo? Eh. Ahora soy un osito madurito. Yes. Te doy una Pampancho. ¡A Pampancho! Ahí va. Definitivamente necesita un caballo. Furro level 2. 15. El Rey Bandido. Para ir por este tipo no necesitamos una bomba, Sux. ¿Tienes una bomba por si acaso? Para hacer esos chistes desaparecen gente en China. Con forma de oso sirve. ¡Ah! Solo te va a dar el traje. Espera. Cállate. Cállate. Shut up your stinky face. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Me agarro la entrepierna. El oso vale. Ok. No sabía esa. Pensé que necesitaba sí o sí una dinamita. Pero eso sí. Si Chupa Lan sale bien, invitaré a algunos de los participantes para hacer una serie más a largo plazo. ¿Sabes? Jugar algo una vez a la semana. Me encanta muchísimo V-Racing. Jefecito. ¿De qué será tu traje de furro hoy en la noche? Es una sorpresa. Pero sí. Voy a estar con Luna con traje de furros. Cuidado. El Chupa Lan va a ser a las 7, ¿no? Chupa Lan va a ser a las 5 de la tarde hora del Perú. Es la hora que acordamos. Donde todos van a... Bueno, la gran mayoría va a poder estar conectados. Nigromante me dijo que la pobreza podría golpearlo. Y quizás no esté presente. Pero ya dependerá de cada uno. Encajas y lames, Leo. Los vampiros no succionan la sangre. De verdad. Encajo y lamo. Encajo y lamo. Leo, ¿te gusta chuparla? Me ha dado efectos muy buenos. ¿Te mentirías si te digo que no? Leo, ¿cuáles son tus capítulos sucesorios favoritos de Astartes? Después hablamos de Warhammer. Por cierto, también posiblemente mañana, aparte de que inicia el Chupa Lan, también va a haber un video de Warhammer 40.000 de 30 minutos. De Nikona. ¡Ay, no! ¡El Inquisidor! ¡Ay, Dios! ¡Carajo! Ok, me encargo de ella. ¡Carajo! Mal momento para que fastidie. ¡Listo! ¡Muerta! ¡Carajo! Ok, esta sí es una pelea más movida. No. ¡Carajo! ¡Súpera! ¡Fu! ¡Fu! ¡A buena hora! ¡Velo de escarcha! Y me dio otro poder vampírico. Bien. Esa es toda tuya. ¡Hacker! Se ve sangre. Aún no sé qué hace, así que lo guardaré para después. ¡Vamos, Leo! ¡Chúpala! Se la chupé a dos de un solo golpe. ¡Nice! ¡Ah! Este era el castillo del nigromante. ¡Sux! ¿No habíamos matado ya a este? Juraría que sí. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir por el otro! Ok. Solo quiere... Solo quiere que se la volvamos a chupar al nigromante. Bien. Maravilloso. Eso no es suficiente. Tienes que chupársela tres veces. Pues ahí va, sí. Leo, ¿tú puedes volverte un nigromante y hacer tu ejército de no muertos? Sí. Puedes volverte un nigromante en el juego. De nuevo, que hay diferentes ramas de habilidad y cada rama tiene potencias superiores. En plan de... Estos son hechizos... Espera. Estos son hechizos básicos, hechizos medio, esquive y ultimates. Ok. Bastardo. Bastardo. Estos son hechizos. Ah, fuck. ¡Wow! Leo, ¿cuáles son las clases que hay en el juego y cómo se llama el juego? Se llama V-Rising y las clases dependen del arma que uses. Uy. ¿Verdad que soy cool? Ok, sí. Eres muy cool. Esto estuvo bien. Eso estuvo rico y todo, pero... No me... No me dio nada. Vamos por la siguiente, Zux. Julio, ¿cuál es el terror analógico que menos te gusta? No lo sé. Ha habido un par que no me ha llamado la atención, pero eso lo suelo purgar de mi cabeza, ¿sabes? ¿Segura que es aquí arriba? Bueno. ¿Como en el Albion? Sí, como en el Albion. Este juego, de hecho, tiene muchas cosas parecidas al Albion Online. También es un MMORPG no lineal. Bueno, técnicamente este juego es no lineal, porque puedes ir por los voces que quieras. Si sabes dónde están, puedes ir por los voces de Endgame, pero desde el principio. Aquí está el último boss. Súper grande, además. No te lo puedes perder. Y si te crees lo suficientemente mamador como para poder vencerlo, adelante. Tú dirás, si tienes una armadura poderosa, ya tienes el juego ganado. No. Si eres suficientemente bueno, una persona con armadura fuerte no significa nada. Espérate. 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 ¡Eh! ¡Au! 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 Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cambio? Ahí va. Hay full caster, o sea, solo lance hechizos. Sí, claro. Si quieres ser un full caster, puedes ser un full caster. Por ejemplo. Si quieres jugar de rango, tienes ballestas, tienes arcos, tienes pistolas. Y de nuevo, juraría que hay varitas. Pero no estoy del todo seguro en esa parte. Leo, si llegamos a morir por quemadura, pues nada. Te jodes. Me encanta esta arma. ¡Qué pedo! ¡Te volviste furro! Es por el bien de la trama. Necesitaba hacerlo para poder avanzar en el castillo. Ustedes no lo entienden. No lo entiendes, mamá. No es una fase. Ni verdero yo. ¡Au! Este juego es como Latinoamérica. Llenos de balaceras por todos lados. Sí. ¡Au! 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 ¿Cómo estoy vivo? Pregunto que si tú mueres por quemadura en Chupaland. Si muero por quemadura, pues vuelvo a aparecer y ya está. Si muero por alguna otra cosa que no sea por ustedes, pues la serie continúa. No es que si yo muero una vez y se termina todo. Mortis. I am alive, bitch. Esto va a sonar un poco raro, pero... ¿Puedo volver a chupártela? ¡Que necesito sangre! ¡Tengo calidad de sangre cero! Sí, imagina que pierdas así. XD, 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 XD. Leo. Ok. Succeso invisible. Necesito... Conseguir mejor calidad de sangre. 16%... Bueno, necesito conseguir cualquier tipo de calidad de sangre, honestamente. 5% en serio. O sea, estoy desesperado, pero no estoy tan desesperado. Leo, ¿veremos alguna vez al penchón chotea en pelear en una partida de uno? Quizás, quién sabe. Es un vampiro lácteo. Luna te pegaría si viera que se está andando chupando a alguien más. Está justo aquí. Aquí estoy. Sí. He desbloqueado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que soy invisible. Eso es tan, Luna. Se hizo invisible para que no se la chupes. Como solo somos una pareja, eso sería malo. Yes, lo sé. Pero literalmente eso va el juego. Chupar o ser chupado. Ahí el dilema. Yes. Tengo un corazón. Ok, este corazón me permite recuperar sangre, pero no me da ningún tipo de... No tiene ninguna calidad, así que no me da ninguna ventaja. Ah, esperemos un rato que nochezca. Como quieras. Pregunta si me conquistaste usando los pasos prohibidos en Dracula. Eso me hubiera espantado. ¿Han visto a Leo bailar? Bueno, lo van a ver esta noche. Sí, sí, sí. Es un desastre. Y aquí está sin mucho estar tan bien. Ja, ja, ja. ¡Fuera esquive! Puede ponerse peor. ¡Luna de sangre! ¡Un alumnín tan ronja! ¡Ja, ja, ja! Me leíste la mente, no quería decirlo. ¡Ja, ja, ja! 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 Me dio permiso para chupársela toda. Perfecto. ¿Qué hacen las lunas de sangre, Mlemlo? Aparte de que son extra penchochas. Las lunas de sangre también aumentan tus habilidades vampíricas. Durante la luna de sangre eres más fuerte. ¡Luna sangrienta! Si me vas a llamar cuando esté en mi regla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suena canon! ¡Ja, ja, ja! Pues ahí va, acto 2. Ah, esta la conozco. Ok, ahora tenemos que ir a la... a la zona mid-game. ¿En este juego eres sí o sí un vampiro? Sí, eres sí o sí un vampiro. ¿Qué? ¿No quieres chupar? Es la parte... Es la parte divertida del juego. Ser un vampira. Es cool. Uno cool, sí. Yes. Que brillen el sol. No, esos que brillen. No, esos que brillen. ¡Ja, ja, ja! Hola, Perita Penchocho. Hola, Pollo Loco. Tener tu propio ejército de ciervos vampíricos. Tu castillo gótico súper, súper cool. Puedes decorarlo como tú quieras. Es bastante guapo este juego. No, también somos Nosferatus. Joda. Ah, ok. Pensé que a veces también somos homo, pero... Ja, ja, ja. Porque también tienen que ver con la sangre. Yo prefiero ser hechicero y no vampiro. Pero me conformo con la magia. Pues puedes hacer magia. Yo estoy haciendo magia. Soy un vampiro metrosexual. Eso es tan canon. ¿También puedo atormentar el linaje Joestar? Sí. Sí, de hecho puedes. Espera, para ingresar a este lugar no teníamos que tener resistencia contra el ajo. Porque las personas en este juego ponen ajos en la puerta de su casa que te van haciendo daño por segundo. No, te debilitan por segundo. Así que necesitas una poción contra el ajo. Y también, si hay crucifijos, hay problemas. Por eso no hay vampiros asiáticos. Los asiáticos se tragan el ajo como si fueran caramelos. Y no te digo que esta aderezado o algo. Literal, lo pelan, lo sacan de su cascara y se lo meten. En la boca. Y se lo tragan. Touché. Asqueroso. Pero Jor no es japonés. Crecido en... Este... Italia. Sí, detalle importante. Detalle importante. Pero sí, sé que comerte un diente de ajo es recomendable si estas haciendo dieta en la mañana. Sí. Comerte un diente de ajo de golpe. ¿Tienes que hacerlo? No, claro que no. Pero sé que había escuchado y sé que un montón de asiáticos lo hacen. Seguramente será muy nutritivo y todo. Curará el cáncer y el SIDA, pero no importa. Finchas. Igual. Sí. O sea, cosas apestan. Lo sé. Ok. Aquí hay dos voces. Está el guardián y la arquera de oro. Es ajo. Afecta a todo el mundo. Como el fuego. Todo el mundo es débil al fuego. Como el fuego. Todo el mundo es débil al fuego. O a las balas. Exacto. O que te claven en esta que en el corazón. No lo sé. Sí, son ese tipo de cosas que uno dice... Wow. Ajá. Creo que a mí me podría lastimar. El ajo es delicioso. Sorriéndolo con cebolla, pero... Claro. Si, en aderezos, pues, para diferentes comidas es algo muy importante y puede ser rico. Pero comértelo crudo. Mmm. Sin sazonar. Ni nada. Eh... Ni acompañamiento. Ni nada. Es... Asqueroso. Al menos a mí me parece asqueroso. Ustedes me parecen acompañando. Adelante. Ojalá. Ojalá. Eh, ¿dónde está el boss? Qué raro. ¿Ya está por aquí? Juraría que se la pasaba caminando de un lado a otro. Esta es la salida. Mmm. Ah. Jairel, voy a pensar que te has equivocado al escribir. Jajajaja. Solo voy a decir eso. Voy a imaginar que el autocorrector te falle. Eh, los dos bosses están peleándose. Aprovechemos para matar a la arquera. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Bastardo! ¡Róbala aquí, Leo! ¡Y lo sabes! Es matar o ser morido en este mundo, perro. Nada personal, kid. Es inevitable. ¡Dos bosses de una! ¡Bien! Puedo hacer cos... ¿Alguien se ha hecho el popcorn? ¡Qué malo! ¿Puedo hacer cosplay de Alucar en el juego? De hecho, sí. ¿En serio? Sí, hasta puedes hacer Draculaura. ¿Sux? Ah. ¿La mataron? ¿Cuál juegas? ¿Cuál juegas? ¿Cuál juegas? Te resucito, amiga mía. Ah, ¿estás jugando con... Tu guarda banda? Sí. Ah. Only... Puedes resucitar a tu compañero, eh. ¿Se solía de dos para que no te...? Ah, sí, claro. Por supuesto. Se estaban soleando solos. Y lo sabes. Descuida, Sux. Todos bajamos la guardia de vez en cuando. Olí, Sux. Así que va. Hola, ¿cuántos ya te han chupado? Pues se ha chupado un montón de gente, honestamente. Se lo chupé al general. Se lo chupé a la arquera. Todo lo que tuviste que hacer para subir de rango. Mira, pum, ¿sí? Yo quería ir por ella. La ancianita. Voy a chupárselo a una anciana. Aprovechando que estamos aquí, Sux. ¿Qué tal si vamos por mi caballo? Quiero un caballo. Ven, vamos por la anciana. En anciana y caballo. Ok, ok, ok. ¿Qué tanto colesterol acumulado? Ja, 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 ja. Se la he chupado a 27 personas y sigo estando más sano que alguien que fue a comer al McDonald's. ¿Sux es guardaespaldas? Sí. Yes. Ya salió el trailer de Bloodborne Carg. Sí, sí lo había visto. Ella se va a encargar de que... Ella, ¿verdad? Sí. Ok, ella se va a encargar de que Leo no muera tan rápido. Yes. Por cierto, chicos, si estás en equipo y alguien te mata, no te la pueden chupar de golpe, sino que tienes una pequeña oportunidad de que te resuciten. Otra cazora de vampiros. Un happens un. Ah, tranquilo. Se va a chupar. Chue lo que puedes. Mmm. Ese círculo es tuyo o...? ¡Ehhhh! Bastarda. Me desarmó. El combate muy guapo. Carajo. Silenciado. Usa los árboles Es verdad Tengo la habilidad de parry Me olvido usarlo ¡Estás listo! ¡Muerto! ¡Cobreza! Ok, eso fue medio difícil Si te la han chupado toda tu compañera Puede darte el jugo de piña para recargar ¡Sí! ¡Oh! Ok Mi primer ultimate Había leído magia católica Cool Cool El grandioso poder de la magia católica Sí, ya vino de Belisario Skull contra Kau Belisarius contra Fabius Bile Vamos a hablar de eso después ¿Vampiro católico? Podría haber Ok, si vengo un caballo me avisan Lo necesito Aquí hay un montón de ¿También se lo vas a chupar el caballo o qué? No Lo voy a montar ¿Qué? Eso es lo peor Ok, hay un caballo Pero Tiene un caballo gris Porque me gusta mucho No No soy racista Invité a un negro a mi evento Sin ofender, curo Ahí está el boss Este es un boss que corre ¡Eso! Pinche vieja ¿Tienes algo para atarla? Ah, no es necesario No importa la edad Se la voy a chupar a todos Ok, eso sonó muy mal Ok, lo retiro ¿Puedo hacer el boss? ¡Pues! 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 Ahí queda Eclipse ¿Puedo hacer el boss? ¿No puedo resistirse? Hola, Leo Para cuando lo colaboro con The Battle Cats Mi padre, es que no puedo ronar nada Soy española Así que dame el oro O un torque Espera, ¿qué? The Battle Cats Podemos jugar Battle Cats después No pasa nada No quiero ese caballo Este es el tuyo Todo tu caballo Yo buscaré otro No puedo hacer el, tú ¿Puedo usar tu caballo? No Viene un cerdito Lo puedes comer Sí, de hecho No hay tiempo Tenemos que ir a cazar más Este tipo es un poquito difícil de rastrear Porque se la para moviendo ¿Recuerdas dónde está esta? ¿Qué? ¿Se para moviendo? ¿Vamos de un lado a otro? Ok, no está bien Es este tipo No Está arriba, Leo ¿Estaba aquí arriba? No sé Juraría que salía en procesión 74% Es una buena chupada Me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo Listo Ok Leo Seguro que era aquí No era esta Es una monja Y sí Recuerda que cambia de posición Bueno, podemos ir Podemos esperarla o ir por ella No deberías curarte Cristina camina por ahí Sí lo recuerdo Cuidado, es de día Supongo que esta aldea ahora es nuestra ¿Qué tal? ¿Qué tal tu sangre? Ni siquiera puedo aguantar Dineros ¿Monjas? ¿Ricos, no? Sí, pero por ahora no El pepe Chupar o no chupar Ahí el dilema Listo ¿Estás bien? Ah, puedes hacer eso Chingón No, todavía no Quiero un caballo cool Ok, sigamos Por aquí Me sale que está por aquí Quiero saltarme los nerds Según mi chupanómetro Debería estar por aquí cerca Hola Jürgen, bienvenido Mmm Mmm, por allí No se llama Juan Se llama el Pepe ¿Qué? Ahí decía El profanamonjas No hoy A ver, hacia qué dirección Para allá ¿El olor? Sí, puedo sentir el olor La banqueta Es la vaca Lola Sería cool que una vez al mes Bueno, una vez cada pasado 30 días en el juego Puedas detectar más fuerte los personajes femeninos Sí No, recién lo entiendo ¡Ah, no! No, no, no Sería canon y lo saben Hay algo que quisieras decir muy raro No lo sé Ok Creo que acabamos de dar una vuelta completa y no está Vaya bastarda Según esto Ya está por aquí Ya la encontró Perfecto, ahí está Cristina, la cerveza del sol La matamos aquí Tenemos espacio Skadush Ah Ok Sí, xd No mates al camino No matas a intención Es matar o ser morido Ok, fuck, 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 fuck Bien Te mostraré disciplina Te bendiciones Esta es mi convicción Listo Pisi, pisi, bro Antes este boss era una... Bueno, estoy equipado con una arma muy poderosa ¿Ya se la chupaste? Sí, se estoy chupando justo ahora ¿Eres muy chupando? Sí Tengo esa habilidad Jajajaja Jajajaja Ah Bien chupada Fuente de sangre Uh Y esto Uh Invoco un pilar de sangre que cura a los aliados Puedo curarme Sí, puedo curarme Cool Y ellas no se las vas a chupar? Nah, nada, no es necesario Tengo una muy buena sangre ahora mismo Ok El nascar otra vez Ahí va Ahí va Puedes agarrarte ese camallín Y te penchó mucho recordito Ese está mejor Ahí va Al fin My horse Me dicen no tengo ningún dinero Nada de eso señoritas Yo he venido aquí únicamente a chupar No me interesa el dinero Caballo humilde Pues después me dices cómo hacer tu caballo pro Ese es raro Contar, ataque primaria Galopar Vamos Tengo que prender los botones Ok con esto galopo Listo ya lo dominé ¿Qué hubo? ¿Cómo anda Leo? Hola ten Luis bienvenido Estamos más cazando voces del V-Rising Practicando un poquito Nada del otro mundo Hola Eso bras Eso brat Eso brat Yo no maltrato a Leo Lo trato como se merece Es un chiste de frío ¿Entiendes? Porque hasta que hace hielo Ok aguanto Aguanta muy bien Oh fuck Me importó sangre Ah fuck Ah fuck Si en la noche tenemos el festival furro Fue muy difícil Y todos perdimos Si todos perdimos Con el festival furro de Andorra Yo siento un chiste de frío Que hombra Lo sienten de la noche Yes Deton Si pierdes Leo nalgadas Ahora Tengo que seguir Suerte Lunita Lunem Se los merece Por ser perrito horny No Soy Pemrim Tom Horny Yo Le ando las cerritas De las sombras Uh Mi caballo Ah Estás vivo No Este es tu caballo No te robes mi caballo Esto es chupalán No Pepe Llamaste a mi caballo Pepe Pepe Si Que grosera Bueno Es que tiene cara de Pepe Ok Vamos Pepe El alegre cursel Bueno Yo lo decía Más por el color Perdón Ok Es Allí Ok Ya lo vi ¿Segura que es allí Lo del nigromante? Bueno Leo Como que Belly tiene un clon De Gilliman Si Una IA clon No No es por allí Es por aquí Eh ¿O es aquí? No Este es el mercado Que es lugar nuevo Por cierto No lo había visto Estás en Ecuador Aquí no hay apagones Una resista Al fin Vamos a salir a velocidad Me compro el V-Rising Compártelo si quieres Es un buen juego Me gusta vivir más allá de mi habitación Pero también me gustan los vampiros Pues ahí va A mí me encanta este juego Yo lo he hecho un montón de veces Eh Aquí vi Aquí estaba el ball de la espada ¿Verdad? Por el chão para matarlo Listo Espérate Tengo algún ultimate Aparte de este Porque no me está gustando del todo Nada Está bien Que es esa montaña De Latinoamérica promedio Pues no sé qué pasa Con todos los ecuatorianos Que cada vez que les hablo Le dicen Hay un corte de luz En mi casa Buena luz ¿Está todo bien Ecuador? Me dice tu panasal A ver si somos nosotros O estátos el lucidario Uff Listo Tengo que después pensar En cómo combinar mis ataques Ok Suks Este es un boss Un poquito más difícil Ahora sí creo Que deberías curarte Pensar Sí Este pendejo No cogí sangre Ya sabes lo que significa Me la está chupando Me la está chupando Ok 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 Yo tengo corazones No pasa nada O sea nada A la madre ¿Creíste que iba Que era de broma? ¿Qué quieres? Ah le contaste a los chicos Ah no No me acordé Ah Cuéntale Chicos Chismecito Sí Lo que pasó Ahora el chismecito ¿Qué fue? A ver cuéntale tú Porque usted es destruido Ok Y nos íbamos a acostar Y empezamos a escuchar Unos gritos Así que nosotros Como dos viejas chismosas Nos pusimos a la ventana Y había una señora Que se estaba agarrando A golpes Con una chica Sí Que se estaba golpeándose Literal Se estaban agarrando De las greñas Y había otro chico Allí Yo al principio Pensamos De que Había una tercera discordia De que Estaba engañando O algo así Y que la había descubierto La había descubierto Y estábamos como que Uuuu Carajo Pero mientras La señora gritaba Como loca Empezamos a descubrir Pues más o menos Lo que había pasado Parece que El chico En realidad Es sim Como una señora Sí Es su hijo Y no quiere Que esté con esa chica Así que pues Se la mató en la calle Y lo grabaste Sim Lo grabamos Lo tenemos Pero no lo vamos a poner Porque No, no, no Doxeo Sí Doxeo time No Lo más épico Fue De que Nosotros estábamos En nuestra ventana El chismeando Carajo Déjame contar Mierda Estoy muriendo Me mataron Ya, sigue ahí ¿Quién ganó? Ganó la señora La señora Nos mataron Nos mataron Nos la turbometieron No me dejas contar El chisme bien Estoy muriéndome Ya, pues muérete Pero en silencio ¿Te la chuparon? No, no era un Pero pudieron Pero pudieron haberme la chupado Pero pudieron haberme la chupado En rito no dura en nada No, 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 no No, no, no No, no No, no No Un ratito Ah, pues eso sí Que apareció una señora con tres perros A las doce de la noche se puso a pasear a sus perros Y Se quedó justo al lado De donde estaban peleándose las señoras Como que Ah, estoy Y se quedaba ahí mirándolo, los perros querían avanzar Y la señora estaba ahí Dignotizada, mirando la pelea Pero hasta te jajas Me molestió tú Todo normal en Perú, sí Son un día más en Perú, bien Ah, me siento fuerte Bueno, está mal, ¿eh? Este tipo sí que nos dio una jodida buena pelea Porfa, el chisme Pues eso, chicos Que, este, se pusieron a pelea Frente a nuestra casa y nosotros pensábamos De que Oh, wow Seguramente Seguramente le está engañando No, pareciera que es su mamá Y creía que la chica estaba en drogas O algo así Sí, no quería esa chica para su hijito Que, por cierto, se veía bastante mayor, ¿eh? Sí, se veía muy mayor Se veía como de unos veinte, veinte, treinta años Carro de mierda ¡Cállate! Leo, si mueres pierden los ítems Sí, pierdo los ítems Como viste Morí Y todos los recursos que llevaba encima Se quedaron aquí La señora estaba guapa Era una señora bastante mayor, ¿eh? Pero mis armas y armaduras las conservo Esto lo conservo Pero se dañan ¿Ves? Durabilidad cuatrocientos de setecientos Así que es Si me muero, pues es GG Pero ahí va ¿Estaba buena la señora, no, eh? Pues eso, sí Fue bastante XD Fue muy XD Es como que Estábamos Ya vamos a mimir Dame un benchinto de buenas noches Y empezamos a Escuchar un coche ¡Ay! ¡Pum, pum, pum! Que estaban fuertes, ¿eh? Sí Debes robar todos tus ítems No equipados Sí Puedes robarlo Así que Si te faltan recursos Puedes ir a matar a otro jugador Y robárselos Literal Street Fighter Y al final el Bebote se fue con su mamá Sí, se fue con su mamá Y la... Otra chica se fue para otro lado Una noche normal en Latam Pero hubieras visto Se quitaron bien fuerte Sí Y se agarraron a las gareñas Del piso No es aquí ¿Alguna vez Estuviste en una pelea? Ah, un par de veces ¿En serio? Y dime que ganaste Perdió el amor Pues ni idea de qué habrá pasado Pero nosotros nos divertimos un rato Nos estábamos riendo Y luego que se hace el El pudiente, ¿no? De que no Agachadito ahí Y yo estaba ahí en primera fila Con mi celular grabando Y riéndome Un poquito más Y yo iba a hacer apuestas Por eso es el mejor lugar de todo el mundo Es Latinoamérica No lo sé Pero es una porquería Cada cinco segundos Se activa su alarma Ni siquiera sé cómo puede vivir con eso Si Es horrible Cada vez que pasa un carro Ese se activa Cada vez Ya robense ese carro Por favor Sí Sí, por favor Eran peleas Yo nunca perdí una pelea Nunca ¿En serio? Nunca perdí una pelea Luna I'm Timblem Ya estoy invicta Ahí va El boss está arriba Tenemos el día de hoy Uh Cool Por eso tardaste Yo tampoco Nunca he peleado Otro caso ¿Verdad? Yo nunca he estado en una pelea Pero eso me he vivido En lugares feos Es Latinoamérica Define el lugar feo Ay Dios Ese auto Lo acabo de desactivar Y se activa de nuevo Es que es una maravilla Esa porquería Me acabo de acordar Que por ahí vi Que si dos embarazadas Se pelean técnicamente Sería una pelea de mecas Sí Tiene sentido Sería lo más cercano Que existe Shingeki no Kyojin ¿No? Pinche bruto No veo nada Uff Vieja bastarda Vieja bastarda Uff Ahora si los boss Están dando una buena pelea ¿Apostaron limones? ¿Estás loco? ¿Mataste Octavian? No sé quién es Octavian Hay gente que quiere llegar A fin de mes Gracias ¿Qué hace mi ultimate? Wow Cool El líder de los caballeros Ah No No lo he hecho Ah Nigromancia Yo cuando era mocoso Estampeé a un niño Que no paraba de joderme en clase Cuenta como pelea Más o menos Bien hecho Por cierto No dejes que la gente Se aproveche de ti Ok Aquí en País de Limones Está dos dólares No está tan caro ¿Dos dólares El kilo de limones? Holy fuck Voy Perfecto Perfecto Malditos árboles Espera Voy por Pepe Los limones de Murcia Tan caros ¿Qué tan caros serían? Leopold No sé Ni idea de cuánto valdrá un limón murciano ¿Cuál es la diferencia entre un limón normal y un limón de Murcia? Quizás sean peor Platé las soplavidrios Platé las soplavidrios Wow Gran título Qué rico causa Sí Cuidado Bambi ¿Por dónde está? Pregúntate ¿La van a chupar? El día de hoy no Bueno Zuckster lo hizo Y yo se la chupé a ella Pero Es más que nada Ya sabes Este Como no hay otros vampiros No nos lo pueden chupar Mañana sí Mañana sí Hoy no chupamos señor Mañana sí ¿En serio? ¿Quieres? Chupación mutua Sí Pregunta ¿Algún día juegas Kirby de Dream Land? Sí Sí Algún día voy a jugar Kirby Me encantan los juegos de Kirby Super fan Ok Cuiden al caballo ¡No! ¡Pepe! ¡Bastardos! Pepe Pepe ¿Estás bien? Pepe Ahí está Pepe está chido Pepe está bien Déjalo allí Déjalo allí Va a estar seguro De hecho Si yo fuera tú Me movería Le dieron a Pepe Pero sigue vivo Al fin Anochecer Coño de la madre Ok Ok ¿Qué clase de vampiro Sera la luz del día? No cree quien es Su propio jefe 27 minutos Desde que llegué Y ya va en mid game Bueno Sook se ha hecho un gran trabajo Consiguiendo las mejores armas Y armaduras del juego Si soy completamente honesto Espero Quizás debería curarse un poco Ah Espera No era mi cura Ah ¿Quieres ver el castillo? No, 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 no Todavía no van a ver el castillo No van a ver el castillo Hasta dentro de un buen rato El castillo es una sorpresa Está dentro, ¿verdad? Tengo miedo Siento que no tendremos Muchas oportunidades Cree en ti Confío en tu corazón Yo confío en ti ¿Qué tan fuerte eres, Leo? ¿Está bien? Wow ¿Qué tal azote, eh? Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estos armados no son solo para fabricar Uff 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 Listo Listo ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Anime Logic Un poco, sí Uff Ok Este base estuvo muy guapo ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Uh! Creo que esos son nuevos, ¿eh? ¿Te sopló la vela? Yo se la chopé. Estamos aparte. Leo, para moldear el vidrio se necesita una fuerte espul... Sí, 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 sí sé eso, sí sé eso, pero pues... O sea, no esperaba que alguien me rompiera la madre con eso, ¿sabes? Sí, soy completamente honesto. Yo soy el soplador de perros. Suena un personaje de South Park. Ok. ¿Dónde es? ¿Los poderes que saca de los bosses son random? ¡No, no, no! Cada boss te da un poder en específico. Es aquí. Ok. Dejaré a Pepe en un lugar seguro para evitar los problemas de la última vez. La geomante. ¡Ah, fuck! Yo pensé que era un NPC random ahí que iba caminando de manera... ¡Soy un golem tranquilo de la montaña! ¡Pinche cerdo! Ok. ¿Chupaland? No. Mañana es Chupaland. Hoy es el preámbulo de Chupaland. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! 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 Chau, rato, mayor menso. ¡Renco! Cuida, mi temblorita lunera. ¡Chau, chicos! ¡Me voy a clases! Chica. ¡Bye, bye, Luna! Tienes que matar a los goles chiquitos. Ok. Carajo, otra vez. Cuidado. ¡Gore, chiquitos! ¡Guay, esa habilidad es muy inútil, eh! Sí, claro. ¿Cómo no? ¿No lo puedes cambiar? Sí, puedo cambiarlo. ¡Gore, chiquitos! El sonido de succión. Nuevo conocimiento adquirido. ¡Perfecto! Ella es ilusión. Invoco un golem. No tengo ganas de invocar golems, honestamente. Tengo muchas más opciones. Eso es bueno. Muy bueno. Perfecto, buff. Furia de sangre. ¿La ves por vergas? Sí. Los vergazos que te vas a dar. Pero dura muy poco. Ok. ¿Ahora por cuál? Ah. El duelista de las sombras. Ese desgraciado. Ah, fuck. La ves por Venezuela. Hola, perrito penchoncho. ¿Quién se la chupas hoy? A todo el mundo. Todos están invitados. Vede, Vegeta. ¡Exacto! Leo, ¿vió resen este en acceso anticipado? Sí, técnicamente este en acceso anticipado. Pero, pues eso. El juego está muy avanzado. Solo que me da un poco de pena. Un poco de pena que no haya tantos jugadores como deberían. Pero ahí va. Digo, mira. El servidor no tiene casi nada de bug. Ni lag. Ni nada por el estilo. Subster está al otro extremo de la tierra. Y puede jugar tranquilamente. Me he visto ya casi todas tus reacciones. Y casi todo de Warhammer 40.000. Está muy guapo. Me encanta. Mañana hay video de Warhammer 40.000. Ya matamos a ese... Es el boss. ¡Es el boss! ¿Seguro? Vicent, el portador de hielo. Ya matamos a Vicent. Ah, ok. Ese es el boss. Otra vez peleándose entre ellos. Ok. Me encanta esa habilidad. Es muy guapo. Es tan anime. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mala mía. Cualquier. Ahí está el duelista. Ahí está el duelista. Cuidado. Cuidado. por el tronco cambie con la shadow muere nunca se desvanece la iglesia de la maldita nunca me había enfrentado a este, si que esta roto a jugar al tactical, si a jugar al tactical, esta bastante guapo que herida nueva me dio esta es guapa bueno velo de huesos ok maja la sirvienta oscura tampoco recuerdo haber matado a esta hay un montón de nuevos bosses coño de la madre mi madre y a mi hermana menor le gustó cual video se viene un nuevo video de 30 minutos yo quería que fuera un video de 10 minutos, 15 minutos máximo pero no, se viene un video de 30 minutos de nikona charroking 14 para ser exactos y pepe, ay coño pepe pepe ¿estas vivo? ah salvaste a pepe gracias ux casi me hace sentir mal por no pagarte vamos ¿quien es pepe? mi caballo leo lentito si un poco pero oye pepe está feliz protege a pepe maldita sea está bien, está bien, está bien, está bien, prometo proteger a pepe el coliseo el coliseo ¿quien es ux? mi guardaespaldas ¿está aquí? ¿es en el coliseo? no, aquí es full zone a pvp si te quieres agarrar a madrazos con otra gente vienes aquí cuidado con maja nunca le he enfrentado ¿qué es lo que hace? se va a morir pepe pepe está bien está muy bien pero debería darle agua ah, fuck fuck ah, pinche caballo ¡Pepe! déjame subir las escaleras por favor se cura tragándose bichos ah le quedan seis horas de vida si no conseguimos agua debemos tener agua en casa ok pepe, espérame aquí come pastito o comete las losetas como tú quieras tragadichos, chupadores, sopladores bien juraría que ya me había enfrentado a esta tip antes piece of cake no suena muy nerdo un sabor de conocimiento bien dame dame tu vida mi minion ah, ya recuerdo como funciona esto uff uff le eres de nerds ¿dónde está? el poder el infierno allí vive Tami ay uff una buena chupada, ciertamente esta si que lo valía oh dios santo wow uff ok esta hay veces que disfruto bastante mi trabajo no te voy a mentir podemos ir frostmouth ay no no, 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 no no, 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 no no, no, no mira, quieres ir por frostmouth podemos terminar de matar al tipo que está aquí raciel el pastor vamos por raciel el pastor pero creo que terminamos con ice mouth eh mira tu inventario que cosa tengo pociones de resistencia sefilo mortal y sillas rotas ok ok una poción de resistencia sagrado ok cuando estemos cerca la tomamos porque ese tipo está rodeado de crucifijos leo cagado uno no solamente camina hacia frostmouth sabes hay que ir con cuidado fue el boss uno de los bosses que más me costó matar pociones y fe que más quieres touché sin camisa y sin miedo podemos 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 como en españa en argentina lo nerfearon nerfearon a frostmouth no me creo uff buen atajo ok vamos ya se están chupando todavía no es el inicio de chupaland estoy simplemente matando voces refiero a frostmouth donde verdad que si por cierto no estamos yendo por frostmouth primero estamos yendo por el anciano ese no era arriba iglesia no la iglesia de los malditos no es bueno tú te sabes los mapas ah es aquí si el ministerio de dunley se la están auto chupando a veces se la chupa a suks y ella a veces me la chupa a mi es lo más cercano lo que estamos chupalando lo que vamos a estar por ahora guardas ark no me atrae para nada el ark y no voy a cargar 90 gigas de eso usaste hasta las disfraz de japón que raro que no te disfraces hoy vamos a hacer el directo de disfrazes esta noche tranquilos de que va a pasar va a pasar ahí está chicos monasterio de dunley pepe tú no vas a entrar allí ves esas cosas doradas en las paredes esas son sus cruces no puede pasar ok a no ser que tengas esto poción de resistencia a lo sagrado con eso puedes aguantar esta zona es radiación media pero el boss final tiene radiación fuerte así que necesitas una buena poción era un 44% de sangre suks mira intentemos intentemos cargar un poco de sangre quieres a esta no sirve 16% que boss te daba la habilidad de poder ver cual es la calidad de sangre de cada uno de los enemigos por los raros tiempo mistral no la habíamos matado ya 25% ok será suficiente por ahora Tristan lo caza vampiros lo habíamos matado puedo convertirme en humano sed de sangre dominar humano sed de sangre es esto es eso sed de sangre si es esta ok 58% no esta mal pero con lo que tenemos es suficiente ajá vamos a darle ya tienes la habilidad xd 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 y si pro ahí esta me gusta el detalle de que los personajes saben cuando esta cerca y empiezan a hablar vampiros wow es mi honor seré mi honor rescatar a Vardorio cuidado el viejito mas fuerte de lo que parece nil 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 ah no no si le vi 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 carajo nil en la muerte oh no 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 ¿Qué? ¡Así! ¡No, no, no! ¡No! ¡A kijan! ¡No! ¡Esto no puedo entrar! ¡No! ¡No! Chupalete Si ¿Te espera? Bueno, supongo que tú servirás Ahí va Fuiste chupado Eh, algo mejor Tiene que ser feo Que hayan matado a tu mesías ante tus ojos Es verdad, tú puedes hacer eso por alguna razón Matemos al Frost Eres un monstruo, sí Espera, ¿y ahora lo descubres? Wow, eh Suena un montón Bueno Vamos por Frostmout Bueno, no, primero vamos por Pepe Primero vamos por Pepe Y luego por Frostmout Y ya con eso terminamos el directo Muchos a los que chupar Jefecito, se lo dijiste antes Lo de la sed de sangre y mi gracias Que pase lo de la sed de sangre Ah, me confundo Listo Frostmout está, pues, en casa Podríamos utilizar un portal para regresar rápido Mira donde marqué Eh, no Allí arriba Nada, sucks Ya por este día es suficiente Vamos por Frostmout Ya, tu anuncio de Chupaland fue mi mayor ilusión en los últimos dos meses mínimo Y ver que el juego no era free to play fue mi mayor desilusión en los últimos dos meses mínimo Está con un 20% de descuento Es una piernona Guía el camino Guía el camino No, de hecho, ¿sabes qué? Me adelanto Sí, ya nos encargamos de ti Varias veces me ha pasado que mato a un boss Mataba a un boss, me quedaba en muy mala situación Y luego me encontraba con uno de esos desgracios en el camino ¿Cómo empieza a later el corazón, eh? Te lo juro A matar a Frostmout Vamos por una piernona ¿Qué prefieres? ¿Frostmout o Sick Girl? Egg Girl Extra Thick Es una bailarina canosa ¿Qué no sabes que mientras más arrugada la fruta, más dulce? Pero no es un juego tan caro Pero para lo que ofrece, me parece que es muy barato Para lo que ofrece, viejo Está bastante bueno el juego Todos los bosses El contenido El DLC es completamente gratuito Este... Todas las armas La decoración de los castillos Multijugador Todo el resto Por favor Wow Ok, nunca había venido aquí Wow Wow Y esa Oh fuck Ok Quizás Quizás Si no puedo ingresar A lo loco A este lugar Pero puedo hacer esto Güey No Uff Ok Ah ok Ya Cálmense ¡Pinches ratas! Bueno, eso fue un poquito más movido de lo que esperaba Esa zona es ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! Toma las otras pociones, en serio ¡Tan fuerte es! Te va a gustar ese boss Ok Sí, para que Suster me diga Toma las pociones, porque este tipo se lanza a lo loco a todas las cosas Espera, déjame Déjame cambiar No me gusta esta habilidad Voy con esta Al menos me puedo curar Algún hechizo de escudo Ok Iré con el escudo profano para invocar gente Estoy listo Ponte la pistola chetada No No Oh Oh Come, sí, sí, sí Uff 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 Ok Cuidado 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 Está utilizando el increíble poder del breakdance Eso es malo Eso es malo, ¿verdad? Qué carajo Ok Ok Oh Oh no Oh no Hermano Venga Sucks tú puedes suks 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 muévete mata a los primero se bugueó los servidores están muy bien hechos es difícil que se bugue ay no me digas ahora si creo que ya puedes por favor me estoy desangrando gracias gracias que voz mas bueno carajo que voz mas bueno ay lol ok de momento las habilidades de tormenta están siendo mis menos favoritas el otro voz esta un poquito mas arriba vamos pepe ni siquiera se dondeje a pepe pepe ahi esta mi mamá me habló cosas locas de ti espero no me decepciones si espérate ah basura dios hasta tienen porras eléctricas están bien equipados eh eso que son aldeanos comunes y corrientes ok si si tiene pinta de que aquí va a haber otro boss pepe pepe va a estar bien pepe va a estar bien está atrás con su amigo ok déjenme adivinar este va a ser un boss de fuego vamos con cuidado trata de pensar en que época se ambiente el juego me confunde que guapo si te ocurra pegarle muy a melee enterado perfecto mutantes espera son tir son genstealer parecen jodidos genstealer fuck 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 una pequeña retirada nos vendría bien ow jajaja tiene bajón de fps creo que es más que nada por el vtuber estudio y porque hay un montón de cosas pasando en pantalla ah que suerte que tengo un par de estos corazones oh dios ese es el boss golem de carne se nota no ve bajarle los gráficos puede que quite el vtuber estudio en chupa la antilla star ok carajo 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 ok listo ese no es el boss si me di cuenta es bastante insultante cuando un pedazo de carne mutada tiene una pureza de sangre mayor que el 99% de criaturas del bosque con esto no prefiero el doble dash honestamente y esto oye leo vtuber estudio hay que pagarlo no vtuber estudio es gratuito sangre 100% mutada touché aquí viene oh boy y si esperamos a que nochezca angram el purificador ah ok ese es un no externo 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 armándonos no habrá nada no habrá nada ok no sé qué demonios invocaste pero a buena hora dijo nada de combate melee así que le voy a hacer caso ya anochece por dios ya anochece ok carajo ok no golpearlo mientras hace eso al fin bye bitch bueno chicos el día de hoy una simple cacería de voces ya está escarcha él me dio un poder de escarcha ah no magia caótica fuck bueno tiene sentido vas a morir Leo por algo tengo a Zux al lado se la chupaste una armadura para que vean el poder de mi succión ah Pepe sigue en pie uff pues bueno ese ha sido mi racing ha sido una buena repasada he logrado coleccionar un montón de habilidades así que estoy listo me siento listo para mañana Zux no es un NPC no no es Zux es Zuxter ahí va te falta Leo este ha sido solo un día de recolección baby tú tranquilo que hora será mañana 5 de la tarde hora del Perú 4 de la tarde hora México y donde sea que sea la Argentina sígueme ahora donde no por hoy día es suficiente Zux por hoy día es suficiente así que ahí va muchas gracias por haber estando aquí los estaré viendo mañana cuídense los quiero mucho están pronto los enviaré con quién está activo con Eris los envío con Eris que está viendo creo Vitacarnis I don't know porque eso recuerden esta noche chicos tenemos el especial y mañana nos vemos para Chupaland 5 de la tarde no no rieguen tarde bye se los quiere bye bye andyons andyons gracias Gracias.